Mientras que los miembros de la Junta Central Electoral se reunirán mañana con secretarios líderes de la Junta Electoral o más bien de las juntas electorales para analizar las reformas de las leyes 33-18 de los partidos y 15-19 del régimen electoral. Una nota de la Dirección de Comunicaciones señala que la cita fue hecha para las 9 de la mañana en sede de la Escuela Formación Electoral y Estado Civil, ubicada en el sector La Castellana del Distrito Nacional. La actual gestión de la Junta Central Electoral, presidida por Román Jaques Liranzo, se planteó como prioridad la modificación a las leyes de partidos y régimen electoral para corregir distorsiones, incongruencias y más cosas que están relacionadas a ellas, las cuales contribuyen al caos en los procesos electorales realizados en el presente 2020.